Quiero felicitarlos por su esfuerzo, sé que han dado lo mejor, ha sido muy bueno, felicitaciones. Y en nombre de la APC, ustedes ya son ganadores todos los que participan, así que felicitaciones por ustedes. Un aplauso suavecito, así. Dios los bendiga, sí, Dios los bendiga, felicitaciones. Dos años esperamos para poder convocar a todos los clubes de la Asociación Peruana Central. Hoy para juntos disfrutar de marchas y evoluciones, donde los jóvenes podrán demostrar su confianza en Dios, su disciplina y dejar los resultados a Cristo Jesús. Pero ello no implica que no le pongan pasión, como cada conquistador. Hemos hecho lo mejor, sé que hemos tenido algunas equivocaciones, pero esto no es quien gana o quien pierde. Esto es aprender. Eso. Club Yeshua, presente. Estar aquí sin duda es el resultado de mucho esfuerzo. Y vemos como conquistadores se reúnen, practican para poder hacer lo mejor posible para el honor y el honor de Dios. En este segundo concurso de evoluciones, vemos muchos nuevos niños. Algunos, y tal vez la gran mayoría, no bautizados. Y creemos que este club, el Club de Conquistadores, está hecho para todos. Y así juntos, en armonía, en familia, en comunidad, poder encontrar a Cristo. Por eso estamos muy emocionados. Felicitaciones a todos los directores, a todas las directivas y queridos padres de familia también, por confiar a sus hijos al Club de Conquistadores. Dios los bendiga a todos. Maranata. Queremos felicitar a todos los clubes de la Asociación Peruana Central por participar de este concurso de evoluciones. Creemos que ha sido una bendición, una inspiración para que los chicos puedan prepararse para cualquier evento que pueda suceder en esta vida. Que Dios los bendiga. Felicitaciones a cada pastor, a cada director del club, por esta linda participación. Y sigan adelante en todo lo que marca nuestra ciudad. Un abrazo para todos. Así concluimos el segundo concurso de evoluciones aquí en la APC. Gracias a los directores, gracias a los pastores, gracias a los conquistadores. Somos uno.